Música Es que es un esponjado No, ven a la bien Ay que bonita mi amor Que bonita estás quedando princesa Que gordo es Santa Ana Está embarazado Que curado, bravo ¿Quién le va a tomar la foto? No se veía nadie Mira que hermosa Kaleci Se le queda viendo al Santa Que se la figurara Se le queda viendo al Santa Hola mi amor Hola Le está hablando el reyna Mira que bonito Ay que rico Y la mañana también Con una buena cervecita Toma No Esto no está tan fuerte ¿verdad? Pruebalo Ya sé que no está tan fuerte No está tanto Que rico Provecho ¿Con qué lo pediste? Aquí está el tuyo ¿Quieres el teatro? No, no Quiero probarlo Ok Ya está enferma Mi niña Se enfermó Además se enferma de cualquier cosita Y de volada arrancó para el doctor ¿Verdad cosita? Mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira 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 Uooooooooooo Eyyyyyyyyyy Aheyyyyyyyy Aheyyyyyy Aaaaah Yaaaarrrrr Booo Yerakutte Guaa Ouuu AHHHHH Déjalo dormir Está dormido Está dormido Está dormido Sí ¿Quieres más plátano? ¿Quieres más platanito? Papanito ¡Qué rico! Papanito ¿Qué ves, Giselle? ¿Qué hace? ¿Eh? Papá 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 Mamá 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 Mamá